Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo Michel, me encuentro en el profundo sur de Bogotá, estoy exactamente en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio San Joaquín, por eso que podemos ver tantas montañas, 90% del barrio es montañoso, entonces por eso se puede ver desde aquí la avenida Bochacá, y vengo aquí para transmitir un mensaje a la gente en Bogotá o en Colombia en general, la verdad hay algo que no me gusta tanto en lo que existe en este país, aparte de todas esas buenas cosas hay algo que no me gusta tanto, es que aquí la gente tiene muchos estratos, entonces aquí por ejemplo a veces tratan de manera despectiva a la gente viviendo en el sur, y yo vine acá para decir que obvio que hay barrios peligrosos en Ciudad Bolívar, es obvio, no lo puedo ocultar, no obstante si uno no da papaya y si uno tiene cuidado aquí no va a pasar nada grave, por eso estoy acá, para decir que la verdad estoy grabando con un celular, tengo otro acá, y yo sé, aunque nunca nadie sabe del futuro que no me va a pasar nada, entonces lo que más me gusta de esos barrios populares es la gente, porque pues me gusta todo Bogotá, no voy a decir que el norte es mejor que el sur, o el sur mejor que el norte, no, pero lo que me gusta más del sur que del norte, es la gente que es más acogedora, aquí tengo varios amigos, y aquí se puede jugar fútbol, o sea el ambiente es muy familiar, aquí son todos muy amables, pues claro que habrá siempre unos malos, unos ñedros, como se dice aquí en Bogotá, es obvio, pero la mayoría de las personas aquí son súper agradables, y es muy bonito porque hay muchas vistas de noche, hay muchas luces en todo Bogotá, me encanta este barrio, pues no vivo acá, pero ir de vez en cuando me encanta la idea, entonces por eso hago el video, para no estigmatizar el sur de esta ciudad, aquí es muy chévere, se puede disfrutar, los habitantes son muy amables, ¿cómo vas? Listo, entonces sí, hago este video para decir que no hay que generalizar, por ejemplo yo vine a Colombia, y no generalicé, sabía que había problemas, pero todo está bien para mí, así que los invito a decir en el video, en los comentarios de qué barrio son, a ver si podría grabar allá. Bueno, los dejo y muchas gracias, y no olviden poner un like y suscribirse. Hasta luego.